En una zona acantilada del Paseo Marítimo de la Coruña, el adolescente de 14 años se cayó por una roca de 7 metros de altura. Sufrió una fractura y muchas contusiones, pero su madre pudo abrazar de nuevo a su hijo después de su suerte. Cayó desde una altura de 4 metros cuando buscaba un sitio entre las rocas para bañarse con sus amigos. Fue uno de ellos quien los sacó del agua y avisó al 112 al comprobar que se había roto el tobillo. Cuando llegaron al rescate, los bomberos tuvieron que incendiárselas para sacarlo desde el fondo del precipicio, en una complicada operación que duró casi dos horas. A una vez que la vea vital, prima la seguridad del equipo siempre y entonces hay que hacer las cosas contando, sobre todo lo que se ha utilizado el hospital, con víctima pues hay que hacerlo con calma y en todo caso que no. A pesar del momento de angustia de sus padres, el chico mantuvo la calma. Todos creen que salgó la vida. Fracturó la pierna y recibió varios golpes en el cuerpo, pero la caída podía haber sido fatal. Su madre no respiró al guiado hasta poder abrazarle. Te vas contando la suerte inmensa que tuve, porque es que la altura era de casi cuatro metros de la primera caída. Entonces, nada es decir, mi cadera, ninguna lesión vital, el golpe de la cabeza mal, entonces es un reino. La fortuna sonrió dos veces al niño, ya que ayer no había lo leaje habitual en esta zona. Ahora el chico se recupera de las heridas y del susto en el hospital materno tanquilla con vida. Otro rescate en Galicia establece en Altamar, salvamento marítimo, ha rescatado con vida a los 26 marineros del SAR. ¡Cógelo, Gino! ¡Cógelo, corre! ¡Los equipos de salvamento les encontraron ya a bordo de una barra de salvavidas. ¡Cógelo! 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 Cogelo. Y nos pidió el dinero y sacó una navaja. Si hubiese llamado al cimbre, no hubiésemos fallado. Con una navaja, con una navaja. Ella me enseñó a dónde estaba el tejafol, que estaba aquí. Se llevó en billetes, 20 euros.